Empate a uno entre Sabadell y Castellón en la nova creo alta en un partido entre dos equipos que buscaban alejarse de los puestos de descenso. Primer aviso por parte del Castellón con este disparo de César Díaz obligando a intervenir a Ian Macay. La respuesta por parte del Sabadell fueron un par de tiros desde la frontal del área de Gorka, Guruceta. Y esta es la jugada del gol del 0 a 1 en la última acción del primer tiempo. El saque de esquina por parte de Marc Mateu y el remate de cabeza de Satrustegui no pudo hacer nada a pesar de que tocó el balón Ian Macay. La segunda parte empezó así, otro saque de esquina para el Castellón y en esta acción intervención providencial de Ian Macay para evitar el segundo al remate de cabeza de Zlatanovich. El mismo Ian Macay dio un susto a la afición del Sabadell con este balón que se le escapaba dentro del área pero supo rectificar rápidamente el guardameta gallego. Pisó un poquito el acelerador ya en el segundo tramo, sobre todo el Sabadell en un partido en líneas generales con pocas acciones de ataque. Pero en la última la aprovechó el equipo arlequinado para lograr el tanto del empate. Tiempo de descuento y ahí está el zapatazo, el zurdazo de Néstor Querol para empatar el partido en el último suspiro. El jugador que había entrado de refresco en el segundo tiempo mandó este balón al fondo de la portería para arañar un punto en la nueva creualta. Al final reparto de puntos, Sabadell 1, Castellón 1.